¿Qué es el Comité Ejecutivo Estatal del PRI? 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 Entonces el partido en el poder, ahorita el PRI, es el que va a tener que seguir trabajando del lado del gobernador, pero también tratando de ganar adeptos, sumar esfuerzos y sumar gente para que dentro de dos años más o menos vuelva a tener las glorias que tuvo en otras épocas. Comité Ejecutivo Estatal del PRI Comité Ejecutivo Estatal del PRI